Muchas gracias Águeda, buenas tardes a todos, gracias al equipo de agua por permitir a Snyder presentar lo que nos ha ocurrido en el último año en el entorno de Smart Water. Cuando mi compañera Carmen me decía vamos a titular esto del despertar de la era digital en el sector de agua, me parecía un título muy Guerra de las Galaxias y me gustó. Y me digo el despertar porque en Snyder llevamos trabajando en el entorno de Smart Water desde hace ya ocho años. En 2010 junto con una serie de empresas fundamos o cofundamos el primer foro de Smart Water, por aquel entonces Smart Water Networks, y empezamos a hablar de lo que hoy ya muchas empresas están empezando a implementar, que es bastante básico. Yo espero que no tardemos ocho años en lo que hemos hablado hoy, lo podamos implementar como decía Alejandro, en menos de dos años. La inteligencia artificial, el machine learning, etcétera que ya está aquí, dentro de dos años os contemos los cientos de proyectos que entre todos hemos hecho en el sector. Yo voy a enfocar un poquito la ponencia en los proyectos que hemos hecho en el último año, proyectos que hemos ejecutado hace años, pero que ya los clientes se han llenado de valor en explicar los ahorros que han obtenido en estos contratos, con lo cual son cosas un poquito antiguas, pero que los clientes ahora están poniendo en valor. A mí me gustaría un poquito también invitar a que aceleremos la adopción de la tecnología porque al final somos las personas que vamos a hacer que esta tecnología funcione y de los beneficios que pueden dar. Iniciaba aquí por la mañana un poco el dónde está el dinero dentro del Smart Water, pues ahí hay una publicación de la Global Water Intelligence que prevé que se añadan unos 150 billones de euros al mercado de agua en el entorno digital y que esto fundamentalmente recará sobre sistemas de automatización y control, de data management, de analytics, instrumentación, pues un poquito todas las herramientas que hemos visto hoy aquí en el entorno de software y hardware que las distintas empresas han ido presentando. Pero para mí lo más importante me parece lo que tenemos en esta parte de aquí, que es ¿esa tecnología para qué sirve? Porque la tecnología, nosotros que somos en Snyder, empresa que manufactura, que desarrolla tecnología, al final si no se usa, si no se implementa, no vale para nada. Entonces esta tecnología se prevé que pueda permitir a los usuarios, a los operadores, a la gente en campo, pues tener esa movilidad, esas herramientas para poder desarrollar su labor de manera más eficiente, más segura, que se pueda reducir ese personal en campo dentro de lo posible para poder usar ese personal para tareas más inteligentes, que se incremente la seguridad, que se permita tomas de decisiones en tiempo real móviles, donde tengas la información integrada de toda la compañía y puedas tomar decisiones de negocio, donde puedas optimizar la operación, ya sea en el bombeo, hemos visto ejemplos esta mañana de bombeos, presión, caudal, fugas, donde también puedas predecir la rotura o la posible problemas en equipos críticos dentro de la infraestructura de agua, que puedas predecir el que ocurra, no actuar ya cuando ha ocurrido, que puedas alinear el IT y el OT, la información de negocio, la información operacional y que puedas intentar dar muchísimo más valor a la información que estás generando y que dentro de la energía se reduzca el consumo energético o que las plantas de agua se convertan en fábricas de materiales y de energía, y no solo en consumidores. En otros de Schneider comentaban ecosistema varias veces, en otros de Schneider nuestra apuesta digital es EcoStruxure, es un ecosistema de tecnología, de electrificación, de distribución eléctrica, automatización y control, gestión de la planificación, operación y mantenimiento de la infraestructura del agua. Esto Schneider lo aplica a múltiples sectores de petróleo de gas, minería, farmacéutica, bueno, más de 10 sectores, agua es uno de ellos, con lo cual la misma tecnología la estamos adaptando para múltiples sectores. Tenemos una red de socios de más de 9.000 socios a nivel mundial que nos aportan también todo ese conocimiento y que toman nuestra tecnología y la llevan a unos niveles más allá. Y tenemos un que hemos lanzado en este abril, un EcoStruxure Exchange, que es como un Apple Store donde todos vosotros podéis conectaros, comprar nuestra tecnología y desarrollarla y poder patentarla y hacer más cosas con nuestra tecnología. Este es el menú del restaurante Schneider para agua, con toda la tecnología, ya sea hardware, software, pero yo me quiero enfocar en el ecosistema. Vuelvo a mencionar que lo importante es hacer funcionar toda la tecnología y es una arquitectura IoT interoperable, abierta, que se conecta con cualquier tipo de hardware en el mercado y cualquier tipo de software, pero que también tiene una capacidad de aportar servicios y servicios digitales a las empresas de agua. Y más allá de comentarlo, porque también nosotros en Schneider tenemos realidad aumentada, realidad virtual, gemelos digitales, tenemos algoritmos, tenemos machine learning, inteligencia artificial que aplicamos a agua y a otros sectores, pero me gustaría explicarlo con ejemplos concretos. Hace dos años contratamos un proyecto en Italia, Italia tiene una particularidad que ha cambiado la regulación y este año a partir de enero las empresas de agua tienen por ley que publicar su información de su eficiencia, de todos los indicadores de eficiencia, y esto obliga a las empresas de agua a tener que ser más transparentes en cómo proveen de esa información. Y esto está generando un mercado smart muy potente en Italia donde nosotros hemos sabido capitalizar y está ahí en las primeras referencias. Este cliente en Aconovara, en Aconovara está entre Milán y Turín, en el norte de Italia, y este cliente abastece a una población de unos 500.000 habitantes y ha agregado a 140 municipalidades que tenían sistemas distintos, gente distinta en una única servicio de agua regional. Este cliente, por supuesto, tiene un entorno de múltiples sistemas, antiguos, gente con distintas necesidades de operación y ha intentado unificar toda esa información dentro de un centro de control donde tiene un sistema de control centralizado, un sistema de simulación hidráulica que le permite optimizar el funcionamiento de sus operaciones en la red y toda una medición de todo el consumo de energía en todo el bombeo para el abastecimiento de agua. En un año han conseguido reducir en 6 millones de metros cúbicos al año el agua que ahorran por fugas, eso es un 10% de su producción, y han conseguido reducir en un 15% la energía que usan en el bombeo, usaban 1,35 kilovatios por metro cúbico, lo han conseguido reducir hasta 1,15. Entonces es un cliente que ya está empezando a mostrar y a publicar, porque lo tiene que hacer por la ley, a publicar ya el retorno que le está proveyendo de la tecnología que ha implementado. Una tecnología de Schneider en todo lo que es la telemetría y la gestión de fugas y gestión de simulación y calidad de agua, pero que también tenemos que conectar con todo tipo de instrumentación, sistemas de control, gestión operacional, financiero, comercial, etcétera, de múltiples empresas. Otro cliente, esto es en Tailandia, la empresa Dishwater, es una empresa que tiene un programa de 10 años de smart water, con lo cual dentro de la región un cliente bastante avanzado en cuanto que tiene una estrategia smart ya definida desde hace unos años, y esto siempre ayuda a las empresas que proveemos de soluciones cuando un cliente sabe muy bien lo que quiere. Esto es una empresa que distribuye en alta, tipo ATY, digamos, con una red de 400 kilómetros, una tubería de 400 kilómetros que abastece al este de Tailandia. Y este cliente en 2015 ya hizo una automatización y una medición de la energía en todos sus puntos de distribución de agua. Y este año nos ha contratado en Schneider pues todo un software, una gama de software para la planificación, la operación, la gestión de activos, comentaba Keith al principio como un área de crecimiento, también vemos que el tema de gestión de activos está yendo cada vez más a nivel más experto en el sector de agua, y toda una serie de información energética para poder optimizar toda su operación. El cliente ya ha conseguido una reducción de 10% en las fugas, un 15% en la reducción energética, y ha conseguido incrementar un 25% su eficiencia operacional. Entonces, bueno, pues no todos los clientes te dan el euro final que están ahorrando, pero sí que te dan una idea, sobre todo más que el número, es la escala del ahorro que pueden conseguir solamente con integrar información y hacer lo que todas las empresas hacen. Como decía Alejandro, esto es el pasado, esto es simulación, escala, sistemas de gestión de activos, todo congregado en una única base de datos centralizada para hacer una operación centralizada. Es decir, no estamos hablando ni de machine learning, o sea, lo que hablábamos hace 8 o 10 años, hay empresas que lo están empezando a hacer ahora. A partir de aquí, con todos estos datos, imagínense las capacidades que tenemos de hacer múltiples cosas. Otro cliente de Anglian Water, nosotros hicimos una serie de proyectos con ellos hace ya bastantes años, en 2011 contratamos el sistema de fugas, de gestión de fugas con ellos, y ahora les acaban de dar en la IWA, hace poco en Tokio, un premio por el Smart Water System del año, ha quedado segundo en la categoría. Y es ahora cuando han empezado a publicar, cuatro años después han empezado a publicar sus resultados. Una empresa bastante pionera en la gestión del agua, como Anglian Water, para que vean lo conservador que es el entorno del agua, el negocio del agua, que después de cuatro años ya se anima a publicar sus datos de ahorro. Han sido capaces de ahorrar 3,65 millones de metros cúbicos al año, que por el coste que les supone a ellos el tratamiento de agua, al poner ese agua en el grifo de su población, están ahorrando 1,5 millones de euros al año. Y esto ya lo está publicando esta empresa. Con lo cual ya vemos que un proyecto de hace muchos años, un proyecto que acabó en 2013, el cliente está empezando ya a publicar los resultados que estaba obteniendo. Otro cliente, este es en la India, este es un Smart City en Nayarraipur, una ciudad de aproximadamente unos 3 millones de habitantes. Esta entidad lo que ha querido hacer es una Smart City y ha licitado toda la parte eléctrica, de agua y de gestión de edificios en un único contrato, donde hemos ido en un consorcio con distintas empresas. Y aquí el SNADER está proveyendo toda la parte de electrificación, control, automatización en campo, toda la parte del sistema de control, de comando, de centro de control eléctrico de agua y de gestión de edificios. Y luego toda una serie de software para la gestión de activos. Lo que venimos haciendo durante décadas. Pero lo están haciendo en una Smart City en la India. Antes de ponerte a hacer inteligencia artificial, de ponerte a hacer algoritmos y demás, tienes que tener datos fiables, tienes que tener los datos primero. Entonces hay que empezar primero por las bases y no por el tejado. Y es un cliente en el que, bueno, estamos empezando. Ya tenemos la parte del SCADA implementado, la parte de simulación hidráulica. Y en una segunda fase, después de febrero del año que viene, empezaremos con la parte de gestión de fujas. Y por último, quiero terminar con un contrato que el mayor que hemos tenido después de ocho años, el mayor lo tuvimos con Sydney Water hace casi diez años, donde durante diez años estamos manteniendo toda su infraestructura eléctrica y de control de todo Sydney Water en Australia, que fue un proyecto de 60 millones de euros. Este contrato es de más de 30 millones de dólares, en la que la ciudad de Atlanta puso un concurso, que ha ganado Schneider, para un contrato de 15 años de servicios de eficiencia energética. Es decir, aquí a Schneider, durante los próximos 15 años, vamos a tener que ahorrar alrededor de 32 millones de dólares. Si no los ahorramos, los pone Schneider de su bolsillo. Es decir, aquí el cliente final, la ciudad de Atlanta, pone cero dólares. Somos nosotros los que ahorramos, los que proveemos el ahorro, con lo cual es un contrato de optimización de eficiencia sin presupuesto. Aquí las empresas hemos ido presentando el nivel de optimización y eficiencia que podemos hacer. Esto obviamente sin interrumpir el servicio de saneamiento y de tratamiento de agua residual que tiene la ciudad de Atlanta, una ciudad bastante grande en Estados Unidos, creo que es la sexta ciudad más grande del país. Y aquí a Schneider lo que está haciendo es un experto, aquí vendemos servicios. Aquí si cambiamos un equipo y ponemos uno de la competencia, ponemos un contrato, da igual, el cliente nos paga o el contrato nos paga por la eficiencia energética que conseguimos. Y este es un cambio de modelo de negocio que yo creo que es vital en el entorno del agua donde volvemos a plantear el tema de ecosistema. Las empresas de agua tienen muchísima posibilidad y potencialidad de aumentar su eficiencia y de que ese aumento de eficiencia, esa reducción del costo operativo, financie nuevos proyectos para mejorar la infraestructura de tratamiento, de distribución, reemplazo de tuberías, o sea, para gastarse el dinero en lo que es la infraestructura. Y que de la información salga el ahorro que pueda financiar eso. Y esto es un caso, estamos ya, es aproximadamente el contrato número 20 que tenemos en Estados Unidos de eficiencia energética, pero solo lo estamos pudiendo hacer en Estados Unidos. A mí me encantaría que autoridades en España, en Europa, en Italia, ahora con la nueva ley, en Sudeste Asiático, en Latinoamérica, pudiéramos ser capaces entre todos de construir ese tipo de contratos para que con el conocimiento que aquí tenemos todos, sepamos combinarnos, asociarnos y llegar a obtener eficiencia, ya no solo esa energética, sino que podamos meter la eficiencia que podamos tener de fugas, de contadores, de múltiples áreas en las que nos podamos beneficiar de lo que es, más que Smart Water Summit, de la Smart Water Community que tenemos aquí, y que seamos capaces de asociarnos y llegar a contratos, no solo de energía, sino de muchísimas otras cosas dentro del entorno de Smart. Y nada más, como decía Alejandro, el futuro es ayer. O sea, os animo a que sigamos trabajando. Muchas gracias. Gracias.